Hola que tal señores, como están? Sean bienvenidos señores a un video mas al canal y estamos de regreso con Halo Infinite Tenía bastante tiempo que no subiamos absolutamente nada de Halo, 3 años señores, 3 años de que no tocábamos ningún Halo El Halo Infinite acaba de salir hace 2 días, ya estuve jugándolo, intenté jugarlo primero con mouse, les cuento rapidito Luego mejor decidí que el control era mucho mejor obviamente porque este juego siempre ha sido un juego para control Y el día de ayer en conjunto de unos amigos sacamos más de 140 kills en competitivo, en clasificatoria Obviamente para que tu puedas hacer este tipo de partidas la gente que te tiene que tocar es mala evidentemente Porque no podrías hacerlo contra gente que es relativamente buena Pero lo importante de esto es que todo el día que estuve jugando ayer casi como 12 horas si no me equivoco Me di cuenta que la mejor sensibilidad de Halo Infinite es esta Y ahorita me van a decir es que la mejor sensibilidad, si, pero esta sensibilidad que es media alta Te da mucha más posibilidad para que el aim assist haga mucho más trabajo Y aparte un pequeño truco para que tengas mucho más movimiento a la hora de esquivar balas O sea a la hora de moverte de lado a lado con el strafe Esta sensibilidad, esta configuración te va a ayudar muchísimo Porque hay un apartado en particular para que quites las zonas muertes del stick izquierdo de tu palanca con la que te mueves Y haces que sea mucho más sensible y te puedas mover mucho más rápido Sin más preámbulos les enseño la configuración, les dejo la partidaza Y obviamente recuerden seguirme por Twitch porque ahí estaré streamando también Halo Infinite Y recuerden que el canal es de Apex Legends Y seguiré jugando a Apex señores, no se preocupen por seguir grandeando y jugando a Apex Apex lo voy a jugar con mouse, Halo lo voy a jugar con control Así que no se preocupen ninguna de las dos comunidades La gente de Halo que esté regresando al canal son bienvenidos Y la gente de Apex no se preocupen que seguiremos jugando Apex Legends también por Twitch Trataré de dividir los tiempos, de dividir los días Un día jugaré Halo, otro día jugaré Apex Sí, pero pues ahí veré cómo lo organizo yo Sin más preámbulo, vamos a ver la configuración Nos vamos a la parte de configuración Yo juego con Saltarín Es mi configuración, yo juego con Saltarín Siempre he jugado con esta configuración Yo le desactivo la vibración porque la vibración hace que se te mueva el stick A veces un poquito más en ciertos traqueos Entonces le desactivo la vibración A la sensibilidad horizontal siempre se recomienda que en Halo La horizontal sea un poquito más baja que la vertical Yo juego 5, 6 y con aceleración de vista 2 o 3 Dependiendo cómo ande en esos días Pero así la estuve jugando ayer y fue como me funcionó Y esto lo dejo tal y como está La zona muerta de movimiento, todas las zonas muertas de movimiento las bajé Para que el stick izquierdo de movimiento sea mucho más sensible Y puedas empezar a moverte mucho antes, ¿ok? Entonces desde el momento que tú estés fighteando contra alguien de frente Ya tengas ese movimiento de lado a lado La zona central, así es como te la da por default Zona muerta central, umbral máximo de controles Zona muerta axial Lo que yo hice fue bajar esto a 7, a 6, 5 o 7 Y así lo dejé Este umbral máximo de controles es para poner también la zona muerta del apuntado más livianita Y puedas sentir un poco más liviano el stick Se los dejo así, espero que les guste Espero que se sientan cómodos Los dejo con la partida Síganme en Twitch señores porque estaremos subiendo mucho Halo Infinite al canal Y también síganme en Instagram, en TikTok y lo que ustedes quieran Para que pues obviamente Están las redes sociales aquí abajo Para que pues sigamos creciendo Muchas gracias, nos vemos ¡Vamos! No sé si por acá atrás donde yo estoy wey Por acá, no se roten tanto wey ¿Dónde se van? No sé wey Te voy para atrás wey Tengo la pincha ¿Estás llegando por atrás? ¿Estás ahí Camo? Camo les llevo por atrás ¿A poco se desrusharán? Dime que es la p*** Bola wey Deja que yo le agarré unalle ¿Es el Camo? PP、 me caga que se me quite la p*** Mira Yo estoy echando Wey, que de... Yiza me pegó el Sagañil 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 Se defiende o que? Se defiende Oh, pero te espade mi x wey Ya están a la izquierda, TENES Ya está así wey Ya, 3 muertos No, lo pude matar wey Contigo, Sushi? No, ahí va con la piche No, avísame mañana wey WTF wey, como verga me mete el Porsche ese wey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya sabes que me da dosis ¿Ya te había tronado la armadura cuando te chingo el último? No, no, no No sé la gente wey Morí muy rápido yo wey A mi, a mi me ejerce Muerta la espada, muerta la espada Andale vida, no Damela, damela chito, damela chito 3 muertos, tengo 3 Agarra la bola Power kill extermination Kill tecula Ah Muerta cular Muerta cular Pito cular No No, mami Wey, como suelto la calavera Como me voy a cambiar de arma Le metí el pinto Ah, es muy fácil wey Wey, lo rey pie Wey, lo rey pie Wey, lo rey pie Wey, lo rey pie Con la puta calavera en la parte Wey, no se vea que se aventaba Así era así era Let's fucking go No No, mami Está en luz eso yo wey Espérate wey Voy a sentarse a que escuque los enemigos wey No, me quitaron la espada No, me quitaron la espada Di abajo Está a matar No, me valió pito wey Wey, le he hecho la espada wey En mi equis Ok Vale Wey, no lo voy a arreglar Wey, roto, roto, roto de ahí en la puta ¿Qué si es, wey, este capito cambiando? ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme! Voy a quedar aquí en la esquina, wey, cúbreme Cúbreme, cúbreme Está igual, wey Tres contigo, Taylous Dos, dos contigo, wey, dos contigo No, están los dos ahí, qué bueno que te pelaste, wey Pues deja toque, deja toque nomás uno, dos, 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 dos Casi, wey Te voy a hacer kill ya, wey Y haga ver Falta el pinche que... ¡No, me dispararon la bola, culero! ¡No puedo, bro! Te mate, mate, bro Relájate en el ching, bro Un punto y ganamos, eh, ustedes dicen si la quieren o no ¿Para meamos o qué? No, Taylous, no le agarres ¡Espada! ¡Para! ¡Para le pendejo! ¡Qué chingrasa madre! ¡No! ¡Me da asistencia! Vente, cheto, vente, cheto aca, wey Te da toque, te da toque, wey, voy contigo Aquí están frente uno de mí ¡Ah, no pude, wey, puta! ¡GUAU! ¡Usa era una milión ahí! D, 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 D PUCESS ¿Qué es eso? ¡Robada! Se viene el combat de parte de la... Viste cheto rata, güey, te pasas de... ¿Por qué, güey? Salvársela aquí, güey. Vamos a salir. Ah, mamoncita. Qué rateada la hice, güey. Me salvaste la cola, güey. No, no. Perfectísimo. Perfectísimo. Mami, es que no lo maté, güey. Te la acabas de sacar. Te lo deje ahí, güey. Impinadito. Pa' ti, güey. Como te gustan, blanque. Qué chivo. No, güey. Sí. Cuánto grabaste al chero, güey? Pero no. ¿Cuánto te derrateó las minis? Esa mierda este perro bot wey Pues ya no o que wey Eh wey a la verga Pinche rata perro wey Teteros Hijo de la verga wey Hijo de la verga wey Rata de dos patas No me mato a mi bro Como nos mato wey de un golpe wey A los dos nos mato? Si El Delos le pone nombre a todas las armas de Ipek wey Wey me mataste de verdad cheta? No 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 el te pego con su rayo wey Velo 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 que alguien me esta pegando de ustedes wey El Delos el Delos A la verga Wey hay un mato de ahí que ha muerto 27 veces 29 veces Soy yo Este wey me esta disparando wey Ves el Delos que no te lo robe? Si Si Wey me mataste wey Se mató a la verga No Mátalo a la verga chete Wey Wey me mataste 4 Saque overkill wey La verdad que dijeron ya ganamos No la soltee Ya sacado como 5 clips wey Nada me faltan 3 Si soy negativo Wey échale ganas wey Pues agarra la bola wey ya Ganamos ganas wey No te creas de broma wey Es que diganme wey ya nos estan andando los pasos pero Es que diganme wey ya nos estan andando los pasos pero A ese Sayamon le Le dice el delicious wey eh Wey Wey nos van a alcanzar estos morros wey No mames es si No mames wey pobres vatos wey No mames wey pobres vatos wey Ya wey La deje voy a dar la puta pelota yo wey No se crean wey aguanten 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 Ya se salio wey Wey neta que huevos nos vatos agotar tanto wey Ya se salio wey no me lo dejan a nadie pero Ay porque ese wey siempre me hace mierda Y es el wey mas puto bot wey De la partida wey Si tienes el delicio osea yo lo vi Si wey ya me hizo dos veces wey Llevo diez seguidas sin morir Pero sacare el implacable wey Llevo diez seguidas sin morir Mere con cincuenta kills Me faltan nueve veja me saco cincuenta kills wey Wey deje nadal hijo de su perra madre Carro o que? Ya salio otro wey ya no pasa nada No son tres No son tres son tres No te sacaste No te sacaste la medalla cheta? No la triple no wey Salen porque hay dos tailos A donde por donde? No te sacaste la medalla cheta No te sacaste la medalla cheta Ya wey Ya se quieren agarre a su madre wey A ver se lo saca con la pista Estoy muertísimo bro Pero por que no? No se sacaste la medalla cheta No mate nadie wey A la vez Una kill mas bro Deje llegar a los 40 minimo wey Dos a cincuenta Parece el record de kills Doscientas kills Espérate 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 ya se fueron wey No se salieron Ah si llegue wey ¿Llegaste? Ah si ¿Cuántas son en total wey? Pero wey le voy a borrar el cinco Para que se parezca a un hondo wey Ay perro A ver wey Cincuenta Más treinta y cuatro Más veinte Más cuarenta y dos Ciento cuarenta y seis muertes wey Como Poner en twitter wey Pinche partida bien reñida wey De veinte minutos wey No